... Esto es un trasvase como una catedral, ¿me entienden? Es un trasvase como una catedral. Ahora, ¿saben qué ocurre? Pues ocurre una cosa muy sencilla, que los antitrabasistas de antaño se han convertido en trasvasistas. Así el presidente de CIU, Arthur Mas, ha tildado hoy la medida conocida como mini-trasvase del Ebro, y cree hipócrita y puritano no llamarlo así. Yo, mire, yo soy... Nosotros, vamos, y yo personalmente también, somos gente limitada, somos gente que no tenemos muchas luces, que quizá no tenemos criterio en muchas cosas, etcétera, etcétera, pero cuando vemos una tubería de 62 kilómetros, de un metro y medio de diámetro, que conecta dos cuencas distintas, dices, pues puñeta, esto igual es un trasvase, pero a lo mejor estoy equivocado. Durante su participación en un desayuno informativo organizado por Europa Press, además el líder de CIU también ha tenido tiempo para defender una consulta popular en Cataluña si el Tribunal Constitucional rebaja el estatuto. La última palabra no la va a tener el Tribunal Constitucional si nosotros podemos. Si el Tribunal Constitucional desnaturaliza este estatuto y tiene derecho a hacerlo, legalmente hablando, CIU va a proponer formalmente al pueblo de Cataluña que se vuelva a pronunciar para decir si el pueblo de Cataluña acepta o no un estatuto recortado después de haber sido aprobado por el propio pueblo catalán y después de haber sido aprobado en las Cortes Españolas. CIU reclama igualmente que si el gobierno alcanza acuerdos de Estado con el Partido Popular, como los que se preparan sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ese modelo de Estado permita a la coalición sentirse cómoda. Y ahí es donde CIU dice, oigan, pues nos gustaría saber si en el momento en que hay que renovar este Tribunal Constitucional, que después toma decisiones tan importantes, si personas, como ha habido históricamente, más cercanas a la sensibilidad de nuestro modelo del Estado, también pueden estar presentes ahí, defendiendo estas posiciones. Arthur Mas, por otra parte, ha advertido al gobierno que no tendrá su apoyo sin cumplir el estatuto y sin una nueva financiación, limitando la solidaridad interterritorial. Hillary Clinton todavía mantiene vivas sus esperanzas de continuar en la pugna por ser la candidata demócrata a la presidencia de la Casa Blanca y más aún tras imponerse a su rival, Barack Obama, en las cruciales primarias de Pensilvania. Algunas personas no cantaban conmigo, decían que me retirase, pero los buenos americanos... Los que no abandonan se merecen un presidente que no se rinda. La senadora de Nueva York ha conseguido cerca del 55% de los votos, mientras que Obama se ha tenido que conformar con el 45%. Una victoria inferior a la esperada, ya que los sondeos apuntaban a que Clinton ganaría con diferencia, pero que la acerca a Obama, que aún cuenta con mayor número de delegados. Pese a todo, Hillary no se rinde. Hoy, aquí en Pensilvania, habéis hecho que se escuchen vuestras voces y por eso la marea está cambiando. Nos hemos enfrentado a un formidable oponente. Él rompió todos los récords en este estado, intentando dejarnos fuera de la carrera. Pero los ciudadanos de Pensilvania han tenido hoy otras ideas. Clinton tendrá que esperar a las próximas primarias en los estados de Indiana y Carolina del Norte, que se celebrarán el 6 de mayo, para intentar de nuevo acortar distancias con su rival. Un rival, Barack Obama, que reconocía la derrota en Indiana, escenario de la próxima cita, desde donde pidió el apoyo de los votantes para cambiar la manera de hacer política de Washington. No podemos permitirnos el mismo juego en Washington, con los mismos jugadores, y esperar un resultado diferente. No ahora. Sabemos que se nos quieren sacar de la lista de nominados. John McCain ha ofrecido a este país una alternativa, y nosotros la respetamos. Pero lo que él no está ofreciendo es ningún cambio significativo respecto a la política de George Bush. Carolina del Norte, Indiana, Oregón, Kentucky o Dakota del Sur. Son algunas de las nueve batallas electorales que aún les quedan por librar a los candidatos demócratas. Y es que todavía nada está decidido. El desalojo ataca de nuevo a la cañada real galeana. En la cañada, 300 agentes antidisturbios tomaron a primera hora de ayer el sector 5 del barrio madrileño para derribar cuatro viviendas. El desalojo comenzó en la finca número 61, perteneciente al actual presidente de la asociación vecinal, conocido como Félix, que construyó recientemente el alcantarillado de la zona. Las reacciones de los vecinos no se hicieron esperar, entre ellas la de Javier Baeza, el cura de la parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías, que lleva desde septiembre apoyando a los vecinos de la cañada. Según apuntó Baeza, no existía ninguna orden de derribo. La casa que están derribando ahora mismo, que es 61 B y C, no hay orden de derribo. Nos acaban de comentar directamente desde el Juego Contencioso Administrativo que hay una orden de entrada y registro que se ha paralizado. No hay orden de derribo. Un férreo control policial impedía a los vecinos acercarse a sus viviendas durante la jornada. Sin embargo, y a pesar de la inquietud de los propietarios, no se registraron actos violentos. Pero es que nos tienen aquí, en una especie de guantánamo madrileño, porque no nos es posible acercarnos a hablar con las familias que han desalojado ahí y con los cerca de 13 niños que estaban ahí durmiendo a los que han levantado los robocop, estos que tenemos aquí detrás. Por su parte, el portavoz de la Asociación de Vecinos de la Cañada, Miguel Martín, culpa del derribo al alcalde de Rivas Bacio Madrid, José Masa. La gente tiene que saber que nosotros llevamos más de 25 años sufriendo un montón de humillaciones porque quieren los terrenos de la cañada, sobre todo aquí enfrente, lo quiere el alcalde de Rivas Bacio Madrid y una persona más que es el cacique de esas urbanizaciones. Por el momento han cesado las acciones en la zona, aunque no hay alternativas por parte del ayuntamiento. Sin embargo, los vecinos tienen claro que seguirán reclamando unas viviendas que consideran propias. Que cojan ya la cañada de una vez y que sepan que el pueblo de la cañada se va a quedar aquí a vivir y que queremos que nos vendan los terrenos porque llevamos 40 años. Yo concretamente llevo 30. Y aquí, por mucho que vengan, en que vengan con cañones, no nos van a tirar de nada de aquí porque las casas que se tiren se van a volver a hacer. La situación de paridad euro-dólar ya ha quedado muy atrás. El euro superaba ayer la barrera de los 1,6 en su cambio con el billete verde en el mercado de divisas. Todo un récord histórico. Una situación que, según los analistas de Aldas Capital, es positiva para los europeos a la hora de afrontar el alto precio del petróleo, que se sitúa en nuevos máximos a 115 dólares. De cara al inversor europeo y al consumidor europeo y español, todo lo que signifique un fortalecimiento del euro nos sirve para atenuar la escalada de precios del crudo que estamos viviendo. La obstinación del Banco Central Europeo de lograr la estabilidad de los precios frente a los posibles y previsibles recortes en los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense en su reunión del próximo 30 de abril impulsa en el futuro. Y respecto al crudo, empezamos a ver que es momento de salirse para entrar en gas. Es cierto que Nigeria, Rusia, Irán dan argumentos suficientes para justificar los niveles actuales de crudo, pero es verdad que es un mercado muy tendencial. Es un mercado donde ahora los hedge funds y los inversores profesionales tienen un alto peso y donde las valoraciones empiezan a estar ya en sus niveles máximos y donde los riesgos, salvo para inversores muy agresivos, empiezan a no estar tan bien pagados como lo estarían en el mercado del gas. Por otro lado, el analista de Aldas Capital también ha tenido palabras para la revisión a la baja del crecimiento de España para 2008. Son datos que todavía no invitan a ningún tipo de conclusión rápida en cuanto a que son los primeros datos después de estar creciendo muy por encima de la media y en un entorno en el que con unos mercados de crédito y de liquidez complicados el todavía conseguir estar dando crecimientos positivos pues invitan a la prudencia pero invitan al análisis pero ni mucho menos a las mismas. El propio ministro de Economía Pedro Solves considera como una buena referencia las estimaciones del Banco de España del 2,4% para este año y un 2,1% en 2009. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!